Bien amigos de La Sobremesa, aquí en Radio Ovasión, como siempre con los protagonistas, estamos con el jugador de Alianza Lima, Jorge Bazán. Darte la bienvenida primero, Jorge, aquí a Radio Ovasión, en su programa La Sobremesa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, primero hablar un poco del partido de ayer, ¿no? Un empate, un punto que se traen de Trujillo, complicado, sacan el resultado, digamos, sobre el final del encuentro con un gol polémico. Pero, ¿cómo analizas tú el partido? ¿Cómo lo viste? Tú que fuiste protagonista. Sí, bueno, yo creo que seguimos el partido de ayer porque en el primer tiempo hemos tenido más ocasiones de gol, más que ella, creo yo, pero bueno, no supimos concretar y creo que al final del partido lo pudimos empatar al menos, ¿no? Bueno, aparte de un campo bastante complicado, ¿no? Que era difícil, aparte del equipo que también que es un equipo, aparte del técnico también, y bueno, al menos este, no se pudo ganar, pero al menos empató. Importante el empate porque por lo menos no pierden el invicto, hubiera sido distinto, faltan dos semanas todavía para Clásico, pero venir con una derrota hubiera golpeado mucho al grupo. Sí, claro, claro, claro. Como te digo, no se pudo ganar, pero al menos el empate creo que sirve, ¿no? Y de visita mucho más todavía, y eso creo que nos sirve para seguir trabajando y seguir trabajando con la misma motivación cada partido, ¿no? Y ahora que viene el Clásico creo que mucho más todavía. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, Omar Velarde te saluda. ¿Calificas un poco injusto el resultado? Porque ayer Vallejo, en las pocas que tuvo, si no la única, les hace el gol y ustedes, dentro de las siete fechas del torneo, creo que ayer en el partido en el Manciche fue uno de los que más ocasiones de gol crearon. Sí, claro, claro. Nosotros hemos tenido, en el primer tiempo hemos tenido como tres, cuatro claras. No lo hemos podido concretar, ¿no? Yo creo que... Que no tanto, este... No tanto... Que cambió el partido, ¿no? Pero... Como te digo, era... O hemos tenido para ganarlo, ¿no? Pero no hemos podido concretar esas ocasiones. Pero bueno, ya el último se nos complicó creo un poco el partido porque estábamos... Estábamos perdiendo 1 a 0. Y bueno, con ese gol que dicen que fue polémico, pero... Ahora que yo no vi mano... Y bueno, al menos se empató, como te digo, al menos se empató. Hay que seguir trabajando nada más para... Para llegar mejor al clásico. Ahora, justamente hablabas del momento del gol. ¿Qué pasó en el momento del gol? Porque por ahí algunos de tus compañeros lo cantaron, otros dudaron un poco, otros voltearon a ver a línea, otros también a ver lo que resolvía el juez principal del compromiso. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso yo de frente vi al Leymann. Porque al Leymann, por favor, yo ya dije que fue gol. Entonces, cuando yo vi a los jugadores de Bahía, porque los jugadores también que estaban reclamando, pues también creo que está un poco picante, ¿no? Pero bueno, al final es que sí es el árbitro, ¿no? El árbitro se acerca con el Leymann y creo que hablan ahí un toque y dijo que fue gol y pues lo podrón, ¿no? Ahora, ¿qué últimas dos fechas también ustedes con los árbitros? Porque en Matute también ocurrió algo similar, ¿no? En el partido con Cobresol, digamos, también en un reclamo por ahí y un poco que en línea se rectifica en la acción. Sí, pero en Matute estaba claro que es Oxide, ¿no? Estaba adelantadazo. Creo que lo hemos visto todo, ¿no? Aparte de las repeticiones y todo, eso fue Oxide. Pero la de Solís no es Oxide. No es Oxide ni mano tampoco. O sea, ni una de las dos cosas. Por eso es que el árbitro Cobresol nada más. Ahora, Jorge, en tu caso, ¿no? Porque lo hemos conversado aquí en la radio, también con los otros programas, aquí con los oyentes. ¿Cómo tomas el tema del receso? Unas fechas un poco raras, ¿no? Porque se paró por la selección. Ahora, cuando todo el mundo ya estaba supuestamente metido en lo que es el clásico, se para para el tema de las elecciones. No hay otra. Pero en tu caso, me parece que a Alianza le viene bien porque recupera jugadores, pero lo ideal hubiese sido jugar semana a semana, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hubiera sido mejor seguir jugando, ¿no? Pero bueno, esta parte creo que, como le dices tú, nos sirve para que los jugadores se recuperen, para que sigan trabajando, ¿no? Porque yo creo que tenemos un grupo en que todos se están preparados para jugar, creo yo. Al inicio del torneo tenías minutos, junto con Carrillo, por ahí entrabas en los segundos tiempos, arreglabas un poco las cosas, como decían también algunos medios, entraban los chicos. Y arreglaban un poco el tema en Alianza Lima, sacaban partidos adelante. Poco a poco te has ido ganando la confianza del técnico. Ya estás arrancando como titular. ¿Ilusionas jugar por ahí este clásico, el partido más importante que se juega en nuestro torneo local? ¿Estar, si no es de la partida, por lo menos a la expectativa, tener algunos minutos? Sí, claro, claro, es la verdad, es lo que quiero, ¿no? Ahora, como le dices tú, que antes me habían estado dando minutos ahí, pero creo que poco a poco me estaban dando un puesto ahí, y ahora he terminado de titular, y bueno. Claro que sí, la motivación de jugar un clásico, la verdad que es bastante buena, ¿no? La verdad que a mí me encantaría arrancar ese partido. Pero bueno, no sé, la decisión la toma el profe, y no sé, pues, ojalá que juega. Al menos si no arranco, pues, este, al menos jugarlo, ¿no? A ver, por la regularidad que vienes manteniendo en las últimas fechas, creo que arrancas. No tendría por qué hacer muchas bailaciones tampoco del profesor Costas. Y en base a ello, ¿cómo te imaginas que va a ser ese compromiso? Luego, ese sábado 16 que se va a desarrollar el clásico ahí en Matute, seguramente había soñado con estar en un clásico presente y vistiendo la camiseta de Alianza emprendedora al clásico rival. Sí, claro, claro. Obviamente porque es el primer clásico con la profesional, ¿no? Ya he jugado clásicos menores, también con reserva, pero en profesional es mi primer clásico. Y la verdad que estoy bastante contento, ¿no? Contento y también con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no es cualquier partido, es un clásico. Y bueno, aparte de todo eso, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Jugarlo al máximo, jugarlo al máximo como siempre, como cada partido que he estado viniendo, como he estado saliendo, digo. Y pues, nada, ahora que viene el clásico, motivo, hacerlo de la mejor manera. Por ahí, si hay anotación de su parte o alguno de sus amigos que tiene dentro del equipo de los más pegados a usted, ¿alguna celebración especial, un nuevo bailecito, una nueva coreografía por ahí? No, bueno, no sé, la verdad que no hemos hablado nada de eso, ¿no? No, fácil en esta semana, seguro que, que como hay esta par y todo, fácil ahí lo vamos a ver. Pero, aparte de todo eso, este, no estamos pensando nada en el baile ni nada, ¿no? Estamos pensando más en el partido, en hacer las cosas bien y en ganarla nada más. Y ahora, ¿tienes también, digamos, en el conjunto, en el conjunto merengue, de repente, por ahí algún compañero, que por ahí pueden haberse jugado alguna apuesta, ¿no? Previo a este compromiso, ¿tienen dos semanas como para preparar algo de cara al compromiso? Sí, bueno, no, este, en la U no, este, tengo amigos, pero, pero menores, menores. Pues, fácil en la reserva, pero en la de mayor no tengo, no tengo amigos, no tengo. Bueno, por ahí es mejor también, ¿ah? Para no mirarse las caras, ni, bueno, obviamente saludarse arrancando el partido, pero la rivalidad en el campo de juego seguramente será un clásico a muerte, como se dice. Para ir terminando, Jorge, ¿qué te ha contado tu amigo, André Carrillo, de esta experiencia con la selección? Por ahí también te reflejas tú en ese espejo y te has dado cuenta, ¿no? Con buenas actuaciones, el técnico Sergio Marcarián también está llamando a los chicos. Sí, claro, claro. Bueno, no estaba hablando mucho en Carrillo, pero a lo que me dijo de que se sintió bien, ¿no? Se sintió bien por lo veído, con la selección mayor, con estar con jugadores de experiencia, ¿no? Pobre de Europa, ¿no? Más que todo, él me dice de que esto le sirve para seguir madurando, ¿no? Obviamente como futbolista. Y bueno, como dices tú, esto no da la posibilidad, no solo a mí, ¿no? Sino a muchos jóvenes, no da la posibilidad de que después algún día nos llame a la selección, ¿no? Y hacerlo también de la mejor manera. Jorge, la última de mi parte. Si tendrías que calificar a universitario como equipo de fútbol, con una sola palabra, ¿cuál sería? Con una sola palabra, ¿qué te puedo decir? A ver... José, no he visto tanto la U. La verdad es que... José, no puedo decirte porque en el último partido no está yendo tan bien, pero clásico es clásico, ¿no? En los clásicos no se juegan, se gana, así que siempre esos partidos son obligados. Pero no quería decirte cómo puede venir la U. Por ahí la palabra sería garra, ¿no? Porque el último partido lo sacó con garra, porque fútbol no hubo mucho. Jorge, te agradecemos el tiempo aquí con la sobremesa en Radio Ovación. Es la primera vez que conversamos aquí en el programa. Ojalá sean muchas más y ya hablando de sus goles y de grandes actuaciones, porque hasta el momento regularidad ha tenido, ¿eh? Muchísimas gracias, que le vaya muy bien y su despedida, por favor. Ok, gracias a ustedes. Chau.